¿Qué gastos puede reportar en su declaración de impuestos? Hoy vamos a analizar cuando usted puede poner y cómo trabaja sus gastos en la declaración de impuestos. Aquí comenzamos. Mi nombre es Carlos Ramírez, experto tributario. En el video anterior vimos el soltero, cómo un soltero single puede obtener mejor reembolso si es que detalla deducciones. ¿Qué quiere decir detallar deducciones? La declaración de impuestos tiene varios anexos. El anexo A, B, C, D, E y el anexo F. Aquí, el único anexo en el cual nosotros podemos poner gastos si es que no somos empleados por cuenta propia es el anexo A. El anexo B se incluyen los ingresos de intereses y dividendos. El anexo C y el anexo F son empleados por cuenta propia. Un handyman, una persona que tiene Uber, un Lyft, una persona que limpia casas. Y el anexo F para los que se dedican a la agricultura. Usted siembra plátanos, siembra papas. Tiene una agroindustria, cría peces. Estos dos son ingresos por negocios. En estos dos vamos a poner los gastos que están relacionados al autoempleo. Pero eso lo vamos a ver en otro video. Aquí, el anexo D son las ganancias de capital. El anexo E, los ingresos y gastos relacionados con la renta, con el arriendo de apartamentos, de casas, la que usted tiene como negocio. Y también las entidades de paso. Todo esto lo vamos a ver paulatinamente. Aquí nos vamos a concentrar en el anexo A, itemized deductions, las deducciones detalladas. Como vimos, el soltero tiene su propia deducción estándar. En el póster del conocimiento tributario, que usted lo puede adquirir en conocimientotributario.com, está las deducciones detalladas. Un soltero, S, 12,400. Un casado, MFJ, significa Marriott Finally Joined, 24,800. Un cabeza de familia, madre o padre soltero, la deducción estándar, 18,650. Y un viudo o viuda que se ha calificado los primeros dos años de que el cónyuge murió y tiene hijos. Esa es la deducción estándar, será de 24,800. Es equivalente a esto. Eso le conviene. Ahora, cuando usted diga, esto es la pregunta de todas las personas. ¿Por qué no me ponen los gastos en mi declaración de impuestos? Cuando usted su ingreso es una forma W2, usted puede poner ciertos gastos, ciertos gastos. Y todos esos gastos van en el anexo A. Deducciones detalladas. ¿Cuáles son estos anexos? Los gastos médicos. Tenemos gastos médicos. ¿Cómo trabajan los gastos médicos? Las deducciones médicas y dentales, las prescripciones, los gastos que están relacionados, van a tener una característica. Por ejemplo, vamos a hacer que usted gana en su hogar, ganan 40,000 dólares en una forma W2. Usted es una persona casada, soltera, cabeza de familia o viuda calificado. Si es que es soltero, en el video anterior le explicamos. Ahora, si es casado, aquí usted tiene 24,800 que ya están exentos de impuestos federales. La diferencia, que son los 40,000, menos su deducción estándar como casado que declara en conjunto, va a ser menos 24,800. Entonces, usted va a tener un monto imponible o una cantidad taxable de 15,200 dólares. Por su tabla, usted va a pagar un ingreso, un ingreso de su AGI. Esto es su AGI. El Adjust Gross Income, el ingreso bruto ajustado. Pero el Taxable Income es este de acá. Son dos tipos de ingresos que usted debe saber. 15,200, ¿cuál es el impuesto sobre 15,200? Dice que son 988,50 más el 12%. Lo vamos a calcular eso después, para que usted no se confunda. ¿Qué gastos médicos? ¿Por qué necesito esto? Mi Adjust Gross Income es de 40,000 dólares. Y yo tuve en gastos médicos y dentales, tuve 5,000 dólares. Si solamente tengo estos gastos y vivo rentando y no tengo nada más, entonces el contador suyo le va a decir, eso no le sirve. ¿Por qué no le sirve? Porque está sujeto al 7.5% del ingreso bruto ajustado. Su ingreso bruto ajustado es 40,000 dólares. Por el 7.5% sería la diferencia, ¿no es cierto? 40,000 por el 7.5% son 3,000 dólares. Significa que los primeros 3,000 dólares no cuentan. Así es, no cuentan. Por eso aquí, de gastos médicos, solo le va a contar la diferencia, que son 2,000. Y si usted no tiene más gastos relacionados, que no tiene casa, que no tiene hipoteca, no paga intereses, entonces no puede hacer, utilizar su deducción detallada. ¿Por qué? Porque su deducción estándar de 24,800 es mucho mayor que 2,000. Ahora, en la otra cara de la medalla, veamos, que usted tiene casa. Y usted, cuando usted va a tener una casa, va a pagar intereses. El home mortgage. Hay puntos que usted puede deducir. Usted recibe una forma 1098 de mortgage. Y ahí dice que usted, por el interés pagado, no el capital, no lo que usted paga del escrow. Usted paga, por ejemplo, 2,000 dólares al mes de hipoteca, de la cual los intereses es una parte. El seguro es otra parte. Entonces, y los impuestos, el impuesto predial es otra parte. Usted recibe esto y dice que de intereses de su mortgage, usted pagó 3,000 dólares. Vamos a ver el impuesto predial. El impuesto de, el property tax. En nuestros países se denomina impuesto predial. Usted pagó aquí, 4,000 dólares de taxes. Esto es tax. Y esto es el interés de la hipoteca. Hasta este momento, suma los 2,000 de la medical expenses, más los 3,000 del interés hipotecario, más 4,000 de impuestos. 4 y 3, 7, 8, son 9,000. No me alcanza. Todavía yo sigo utilizando la deducción estándar de 24,800. Entonces, los gastos que he tenido y que quiero poner en mi declaración de impuestos, todavía no me sirven. Ahora bien, usted es creyente de cualquier religión y tiene un diezmo y ha puesto de donaciones a la iglesia 4,000. Esto es donaciones. 4,000 dólares. Me alcanzará 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13,000 dólares. Superan la deducción de soltero, pero no superan la deducción de casado. ¿Qué es lo que pasa? Que estos 13,000 dólares, estos 13,000, si usted es casado, no le sirven. Porque su deducción estándar es de 24,800. 24,800. Y yo, en deducciones detalladas, solo alcancé a 13,000. Recuerde, el millaje que está conectado con los gastos de su trabajo ya no se pueden deducir cuando usted tiene una forma W2. Entonces, recuerde, para que usted no se moleste cuando vaya donde su preparador de impuestos y le diga, no le sirve, los gastos que ha tenido no le sirve porque solo llegó a 13,000 dólares. Usted debe superar los 24,000 dólares para poder deducir estos gastos que se llaman deducciones detalladas que tienen que superar la deducción estándar. Muchas gracias. Si usted quiere saber más acerca de impuestos, no se pierda los siguientes videos aquí, en este canal. Suscríbase al canal. Dele un me gusta a este video para que mucha gente aclare esta situación de los gastos en su declaración de impuestos. Muchas gracias. Buen día. Cada día, usted escuchará los consejos y tips tributarios con Carlos Ramírez. Únase a este viaje de conocimientos y aprendizaje diario.